Bueno, ahí estamos, estamos en la cinta docente, por supuesto como siempre y como nos presenciamos estamos compartiendo la noche barro a la carne junto al fogón. Para mí la década del 60, el 70 y el 80 fue la más importante y que por suerte surgió desde Salta por tener esa trilogía indispensable para poder trascender al país y al mundo que eran dos intérpretes, como decíamos cada uno con su característica, con su sello, poetas y músicos. Así que se dio esa trilogía y que es la que despertó al mundo por gloria y que por suerte se le salió de acá. Yo voy a cantar un de esas minuciones de aquella época. Y nunca te había olvidado, en la arena me escribías. Que lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu ojo en el beso, como un caballo lleno de miedo, herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. Vamos a hacer la mitad. Pide que al viento pierdo, piensa y al río que vuelva atrás. No me pidas, no me pidas que me quede, si toda mi vida contigo se va. Lloré en la tarde en los héroes, y en el silencio sin fin. Por los profundos alzales, desangra llorando su canto el que respira. Por los profundos alzales, desangra llorando su canto el que respira. Yo te pido, que nunca me tengas piedad, empeñe, dame de amor. Dame a beber de tus ojos, los tragos de sombras de tu corazón. Dame a beber de tus ojos, los tragos de sombras de tu corazón. Dame a beber de tus ojos, los tragos de sombras de sombras de sombras de sombras de sombras. Dame a beber, de tus ojos, los tragos de sombras de sombras de sombras. Fui jardinero de amores y tuve más flores que estrellas en el mar. El hombre nace en la tierra que el cielo le da. Y como es árbol que canta, él siembra en el viento su canto a nadinar. Y como es árbol que canta, él siembra en el viento su canto a nadinar. Ay corazón, no llores más. Como ramita del aire, te siento en la tarde volverla a llamar. El corazón ya me estalla, ayúdame ya ya, la quiero cantar. ¿Para qué quiero la vida si vos no tenés más? Pena de grillo sin luna, te siento en la altura de mi soledad. Pena de grillo sin luna, te siento en la altura de mi soledad. El amor es como el vino, embriana y se va. Cuando se apaga el cueñito, te dejas solito en la oscuridad. Cuando se apaga el cueñito, te dejas solito en la oscuridad. Cuando esta silla del arte, mi vino y mi voz. Esta chayita de albahaca, la atiendo en mi caja, les dirá mi adiós. Esta chayita de albahaca, la atiendo en mi caja, les dirá mi adiós. Ay, corazón, no llores más, como ramita del aire, te siento en la tarde volverla a llamar. El corazón, no llores más, como ramita del aire, te siento en la oscuridad. La quiero olvidar. Saludos al operador también. El trabajo frente, el primero que llega y el último que se va. La verdad es que sí, no se da cuenta de que está en el radio, porque parece que estuviésemos compartiendo una sábana, una peleada y después se va deshojando. Y no en todo el basado podemos tener a chichiverla. Igual, tengo un placer más. Gracias. Una más de los chavos, comemos una más y vamos a comerse. Llamo al zorrito. ¿Qué habla de algunos personajes? No, no lo hago, pero me inspiran en algunos que otros amigos. No, no lo hago, pero sí. A que le quepa el pocho, se lo ponga. Sí, sí, sí. Vamos. ¡Gantito ese, hermano! ¡Ja, ja! ¡Pedro! Alguien supo alguna vez decir que el hombre es como es, medio parecido al zorro, del derecho y del revés, que aunque viejo pierda el pelo siempre vaya a detener. Le gusta ver por la noche, cada veleando, buscando algo, teniendo comida en casa, sale a buscarla por otro lugar. Él se sabe muy al duro, muy astuto y fingidor, pero como el solo sabe que es peligroso, por el fin, con el cuchillo que ha escondido. Y alguna trampa le puede encabar, como el hombre suelito suele ser, pero hay quien como él. ¡Gantito ese, hermano! ¡Gantito ese, hermano! El 9 de abril voy a festejar en Teatro de la Casa de la Cultura mis 50 años que son mentirosos, tengo más de 50 años de canto uno que se da la oportunidad de hacer algo, lo hago ahora con 50 y presentando el estudio de mis cantos así que el de eso de festejar solo no es muy bueno así que si ustedes por ahí quieren acompañarme con mucho gusto es un placer, encantadísimo de la vida siempre que ustedes realmente quieran acompañarme porque 50 años pienso que es toda una vida y haberlo hecho en los tiempos de antes es lo mismo que ahora, que tenemos todas las comodidades hemos tragado arbóndiga de tierra en cada viaje yo siempre me acuerdo de una foto que tengo con los nombradores donde hoy viste que nosotros subimos a cantar y tenemos esa posibilidad que nos da la tecnología de cantar con retorno, con un montón de cosas me acuerdo de verlo a Chichi cantando al lado de Lito y de Daniel con un solo micrófono, los tres tipos cantando así con los nombradores de costado y los otros de Flaco Longo y Bordón y Bordón, exactamente cantando al otro pero con otro micrófono así solo con dos micrófonitos parece un mocanso ahí y bueno aquí hay que cantar esa época así cantar y tocar ah no y los volúmenes los volúmenes eran de los libros o una cosa así pero ahí no, 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 no los volúmenes eran de los libros C4679561 Cleo Sandwich envasado sal vacío con atmósfera modificada primera planta elaboradora del norte argentino atención a estaciones de servicios hoteles hidractor Cleo Sandwich en Catamarca 881 teléfono 4 23 4913 audio luminor de Gustavo Cardoso sonido iluminación video proyecciones en Cornejo Sarabia 140 casa 1 celular 156 058 198 email audioluminor arroba hotmail punto com frigorífico super carne M&M ventas por mayor y menor atendemos restaurantes sandwicherías y comedores envios a domicilio pedidos al 439 65 57 fuiste uva vinoteca y restaurante de martes a sábados de 18.30 en adelante fuiste uva vinoteca de 10 a 13 horas fuiste uva alicina 345 teléfono 422 8010 internet www.fuisteuva.com.ar agua cristian filtrada purificada y ozonizada en bidones de 10 y 20 litros con dispenser frío calor haga su pedido al 421 74 84 señora ahora la decisión es suya la calidad y el servicio es nuestro agua y soda cristian con garantía de pureza si el vino tiene apecido el nombre de la soda es cristian agua y soda cristian la pureza de la naturaleza en su mesa electromecánica castillo de martín castillo servicios del automotor glerma 1098 esquina joaquín castellanos celular 156 856 483 apoyando al folclore si su auto le falla llámelo a martín y le recomendamos que super carnes M&M tiene cortes de novillo de primera calidad embutidos achuras pollo cortes de cerdo en su gría 1600 teléfono 439 6557 y en avenida Jujuy 760 marilán comestibles ventas por mayor y menor avenida Jujuy 635 marcos distribuciones distribuidor oficial de péxico snack papa fritas sly cuaker toddy sucoa y ok y su nueva distribución de alimentos para mascotas y alimentos balanceados rabito ducho simple crab upper crab y winigatos ventas a autoservicios despensas y forrajerías y veterinarias solicite su vendedor al 423 1749 o en catamarca 855 y ZIM celulares servicio técnico especializado desbloqueos accesorios en avenida san martínez 759